¿Qué diferencia hay entre sinónimos y sinonímicos? Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Mira, tengo aquí tres cerdos, tres cerditos. Como puedes observar, son de diferente raza. Sin embargo, aunque son diferente raza, a todos se les llama cerdos. Pero también les podemos decir de otra manera. Por ejemplo, puerco, marrano, chancho, cochino, y seguimos hablando del mismo animal. Bueno, pues cuando nos referimos de diferente manera, pero al mismo animal, y no varía, no cambia el animal, lo que cambia es el nombre, pero sigue siendo el mismo animal, eso es un sinónimo. ¿Por qué le decimos sinónimo a puerco, marrano, cerdo, cochino? Porque es el mismo animal. ¿Y de dónde viene la palabra sinónimo? Bueno, fíjate que la palabra sinónimo es una palabra compuesta, o también se le llama yuxtapuesta. Está formada de dos partes. La primera parte es un prefijo, es el prefijo sin. Sin, en griego, significa junto a, con o en. La otra palabra sinónimo, nónimo viene de nóminus, nóminem, que significa nombre, es decir, con el mismo nombre. En este caso, estamos diciendo que aunque digamos cerdo, cochino, marrano, chancho, puerco, sigue siendo el mismo animal, el mismo, en este caso, cerdito al que nos refiramos. Bueno, pues eso es un sinónimo. Aquí hago un paréntesis para decirte que no hay que confundir el prefijo sin, en griego, que como te dije, significa con, en, junto a, con otro prefijo, que es muy parecido. En latín se dice cine, S-I-N-E, cine, no con C, sino con S, cine. ¿Y qué significa cine en latín? Bueno, significa quitar, carecer de algo. Por eso nosotros, cuando decimos que nos falta algo, decimos estoy sin mis llaves, me quedé sin dinero, o sea, carezco de mis llaves, carezco de dinero. Bueno, ya no tengo las llaves y no tengo dinero. Ese prefijo no es el que usamos para la palabra sinónimo, cine en latín, no. El que usamos para los, en este caso, referirnos al cerdo, es un prefijo en griego, sin, en griego es con, en, junto a, ¿no? Bueno, pues, estos son los sinónimos. Ahora, te voy a hablar del otro término, sinonímico. Fíjate que cuando decimos sinonímico, es muy parecido a sinónimo, solamente le aumentamos un sufijo, o sea, una parte final del término. Es el sufijo ico, sinonímico, o si estuviera en femenino diríamos ica, en masculino ico, en femenino ica. Bueno, ¿cuáles son los sinonímicos? Son aquellos que, aquellas palabras, aquellas ideas que están relacionadas con los sinónimos. ¿Por qué? Porque el sufijo ico significa relativo a, relacionado con, concerniente a, de tal manera que si yo digo que estos son sinónimos, y ahora te voy a mostrar otros animalitos que son sinonímicos, significa que no son estos mismos. Están relacionados. Hay un parentesco. Pueden ser de la misma familia, pero no son el mismo animal. Vamos a ver. Te voy a mostrar primero este, este, que me imagino que lo debes conocer por una película, que es El Rey León. Bueno, pues este animal es un facóquero. Desgraciadamente nos lo tradujeron como jabalí, pero no es un jabalí. Este animal, repito, es un facóquero. ¿Sí? Aquí tengo otro facóquero para que lo veas mejor. Este es un facóquero. Es como el de la película El Rey León, pero no es un cerdo de granja como estos. Un cerdo, un cochino, un marrano. No. Estos son facóqueros, son animales silvestres, salvajes, y viven, los facóqueros viven en África. Te voy a mostrar a este otro. Es un jabalí. Este sí es un jabalí. Observas, es diferente a este otro. Fíjate, este es el facóquero. Este es el jabalí. Si los ponemos así, claro que hay diferencias. De hecho, después de este video, yo te sugiero que busques en internet estos mismos animales para que veas las imágenes que puedes encontrar ahí en internet y te quede más clara la imagen de estos animales. Voy a mostrarte uno más. Este es un potamoquero. Los potamoqueros habitan también en África. Hay potamoquero de río, potamoqueros rojos. Pota significa agua, o sea, viven en el agua por lo regular o en los lugares pantanosos. Y este es un potamoquero. No es un cerdo, no es un facóquero y no es un jabalí. Es un potamoquero. Por último, te voy a mostrar este otro. Es una babirusa. Esta es una babirusa. Babirusa. Fíjate que este animal vive en el sudeste asiático. Se parece a los otros, sí, pero no es el mismo animal. No es el mismo animal. De hecho, fíjate que tiene colmillos, pero además tiene unos en la parte de arriba del hocico y se parece a estos, pero no son iguales que los facóqueros. Este es un facóquero. Esto es una babirusa. Sí. Y como te digo, las babirusas viven en el sudeste asiático. Bueno, pues voy a voltear hacia este lado. Todos los que no son cerdos, cochinos, marranos, puercos, chanchos. ¿Por qué? Porque no son este mismo animal. Todos estos, no importa la raza que sea, siguen siendo cerdos de granja. Son cerdos de granja. De hecho, hay otro. No lo tengo en muñequito, pero tú lo puedes buscar. Búscalo en internet y vas a ver que lo vas a encontrar. Es el cerdo lanudo. Son unos cerdos que tienen mucha, como si fueran un borrego. Bueno, los borreguitos. Búscalo y vas a encontrarlo. No nada más los borregos tienen lana o las llamas o las alpacas o las vicuñas o los guanacos, el sur del continente americano. También hay otros que tienen lana. Por ejemplo, el burro pitou. Por ejemplo, el cerdo lanudo, etcétera. Pero regresando a nuestro tema. Estos son sinónimos. Los conocemos de diferente nombre, pero es el mismo animal. Estos son sinonímicos. Hay una relación con los demás, pero son diferentes. Bavirusa, potamoquero, jabalí, facóquero, cerdo de granja. Sinónimos, sinonímicos. Hay relación, pero no es lo mismo. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, te pido que lo compartas, que te suscribas, le des manita arriba y que nos veamos en un siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!